Te acuerdas cuando éramos felices que nada en este mundo nos podía separar Te acuerdas que nos quisimos tanto que cada beso nuestro al cielo iba a parar Más tarde no sé por qué te fuiste después por todo el mundo feliz si vas pasando No, ya no me quiero acordar si hasta el rezo que es de Dios me sabe amargo Lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya, ya no se puede Te di mi vida y la perdí Maldito sea tu amor que aún me hiere Ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras No, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya, ya no se puede Y estoy hasta donde ya, ya no se puede Y estoy hasta donde ya, ya no se puede Y estoy hasta donde ya, ya no se puede Te parto el alma Y estoy hasta donde ya, ya no se puede Y estoy hasta donde ya, ya no se puede